El Espíritu de estar siempre dispuesto a venir a ti gran señor con mis ojos cándidos para que cuando mi vida me sienta como el sol en el ocaso me presente ante ti como uno de sus hijos ¡Vive como una águila nueva! La Iglesia de Jesucristo se puede shouting NV ¡Gracias! ¡Gracias! No tanto mía, sino yo creo que de muchos, de muchos compadres, concheros. ¿Por qué Miguel Martínez Cardona no ha grabado un disco con sus cantos tan hermosos? A lo mejor porque no son tan hermosos. Es un sentido nada más, no simplemente dentro de unas de mis deficiencias o de mis… No, esa no es una debilidad, que soy muy desordenado. Muy desordenado. Muy este… Todo nomás lo pienso, pero no normalmente… Bueno, hay cosas que igual no las creo tan trascendentes, ¿no? Ni tan importantes. Yo creo que hay cosas más importantes en la vida que podemos hacer, pero pues… Digo, un canto lo puedes grabar en cualquier momento, pero lo que hacemos, lo que preservamos, pues no en cualquier momento, siempre. Siempre y de igual manera, pues… También tenemos, este… También llevamos una vida, pues bastante activa, ¿no? En muchas situaciones, muchas cuestiones. Y creo que es más importante eso que grabar. Yo creo que al final de cuentas… De todos modos, se comparten esos cantos. Y pues también, por decir, tengo el gusto, el placer de escuchar, ¿no? Que también los hacen en nuestros… Dentro de la capitanía de la danza, dentro de la conformidad de la danza. Y pues no es necesario escribirlo. O… Es necesario escribirlo, expresar tu sentir, pero no es necesario grabarlo. Al final de cuentas… Al final de cuentas, este… Hay quienes… Pásame la letra, ¿no? Y… Y sí, pues ¿por qué no? Hay que compartirlo. O sea, al final de cuentas, cuando uno trasciende de esta vida al valle del Miquelán… No nos llevamos nada. Entonces, todo lo que podamos aportar… Sí, estamos para eso. Yo creo, como gente de la danza, estamos para eso, para aportar todo lo que podamos… Y lo que esté dentro de nuestras posibilidades. Miguel Martínez Cardona, como conquistador de los cuatro vientos, ha trascendido más allá de las fronteras, incluso más allá del continente. ¿Qué se siente llevar la cultura? ¿Qué se siente ir México en su persona a otros países? Pues mira, este… a mí en lo personal, este… a mí me interesa más aquí nuestro México. Nuestro México, este… Porque aquí, yo creo que los que estamos dentro de la tradición… Sí, somos una gran cantidad de los que vamos, este… Y llevamos la danza, pero también hay un gran grueso del pueblo que quiere aprender. Que quiere aprender y… Y creo que, este… De repente vamos a otros lugares y de igual manera hay la misma soberbia, la misma vanidad, los mismos egos… Y… Y también la cerradez y la necedad. Igual que aquí. Pero aquí estamos en nuestro… En nuestro pueblo mexicano. En la cual, este… Podemos cambiar ese… Ese… Ese pensamiento… A que… A no malformar nuestras costumbres, nuestra tradición. Porque dentro de todo, este… Pues, este… De repente queremos hacer algo diferente, ¿no? Inclusive aquí en mismo México… Aquí en nuestro México… Este… Varios, este… Varios compadritos… Que tienen esa inquietud. Dicen, oye, yo quiero hacer algo diferente, ¿sí? Dime que puedes hacer diferente. Pero siempre buscando, no sé, un protagonismo… O pensando que… Que lo nuestro es… No es… Que es una mentira. Pero por… Es por… Por la ignorancia. De que nosotros mismos no sabemos lo que tenemos aquí. No sabemos el significado. Y lo único que hacemos… La mayoría es imitar a lo que están haciendo los demás. Pero realmente ignoramos todo lo que… El significado desde un… Desde un principio hasta un fin. ¿Sí? Eh… Entonces, para mí, sí es más importante aquí en nuestro México. Este está así. De igual manera, también es un placer compartir con nuestros hermanos, ¿no? Que se encuentran en tierras tan distantes. Porque ellos también tienen ese… Esa hambre, ese interés. Y sobre todo de… De que… De que este… De que están conquistando nuevos corazones. O sea, están… Por decir, están conquistando en Europa. Vamos a ver. Es a lo que te refieres. Entonces… A los invasores españoles se les llama como conquistadores. Que es una… Una palabra equívoca. Está errado eso, ¿no? Está errado esa palabra que nos presentan a los europeos españoles como conquistadores. Cuando no son unos más que invasores, saqueadores, explotadores. Eh… Que de igual manera, este… En vez de traer un avance dentro de nuestro país, fue un gran retraso. Con la presencia de ellos. Eh… Y de igual manera traer enfermedades. Eh… Aquí… Aquí a nuestro… A nuestro hermoso México. Pero aquí estamos. Y… Que ahora resulta, ¿no? Que ya en España ya son… Ya hay danza. Hay danza conchera. Y este… Y de igual manera, este… Pues… Eh… Que… Nosotros… Lejos de toda soberbia… Y todo… Toda vanidad… Eh… Toda egolatría, pues este… Los últimos conquistadores somos nosotros el pueblo queretano. Eh… Una conquista, pero ya no con violencia. Ni sometimiento de los pueblos. Ni exterminar la vida de los pueblos. Así como vinieron los invasores. A exterminar y a someter. E inculcarle una ideología a través del hierro. No a través de la palabra de Dios. No a través del amor. A través del hierro de exterminar a nuestros ancianos. A nuestros niños. A nuestras mujeres. Es la manera en que vinieron esos invasores aquí. Y a los cuales equivocamente les llamen conquistadores. Porque no trajeron nada. Más que un retraso. Y un exterminio de nuestro pueblo. Afortunadamente… Eran unos cuantos y… Pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos de pie. Y pues ahora, este… La última conquista que se está haciendo es a través de la danza. Por eso nuestros estandartes rezan. Unión, conformidad y conquista. Porque ahora la conquista la estamos haciendo nosotros. A través de las… De las sagradas formas de la danza. A través del canto. De la oración. A través del movimiento de la danza. Toda… Toda esa belleza. Toda ese arte que tiene la danza. De toda esa espiritualidad que tiene la danza. Con todo y nuestras deficiencias. Estamos conquistando. Va ya más allá de nuestros pueblos. Y se inició aquí, primeramente, conquistando lo que es este… A Guanajuato, específicamente a San Miguel de Allende. San Miguel de Allende. Y a partir de ahí ya… Se empezó a conquistar a todo este… Aquí en nuestro México. Y ahora ya trascendió nuestras fronteras. En Estados Unidos ya hay mucha danza. Y hay danza en Italia. En Alemania. En Inglaterra. En España. En Checoslovaquia. En diferentes países ya de Europa, ¿no? Y entonces ellos tienen esa… Esa hambre. Y ese interés de aprender para poder transmitir la enseñanza de la danza a esas gentes que también esa necesidad de… de alimentar. Y alimentar. Y alimentar tanto la parte mental como espiritual y como física. Es el alimento que nuestros antiguos le daban a… a su pueblo, ¿sí? A su pueblo y sobre todo a sus… a los que iban a elegir para gobernantes. Iban haciendo sus gobernantes. Los iban… Los iban caminando desde pequeños. La educación antigua. La educación antigua. De los… ¿Cómo la alimentaban la parte espiritual? Con… Con el arte. Con la poesía. Con… O sea, lo que es todo lo que es el arte, ¿no? Compartir… De admirar esa belleza de la naturaleza, ¿no? Que muchos… Nosotros no la… No la… No la… En la parte física con… Con la disciplina del… El ejercicio, pero ferrio, duro, ¿no? No así, estar así… No, no, no. Y la parte mental para que creciera su intelecto. Y que hubiera toda esa sensibilidad, ese alimento total del ser. De igual manera, este… Pues así todo. Yo creo que todos por eso estamos dentro del círculo de la danza. Porque encontramos el alimento a nuestra necesidad cual sea. Cada quien tiene sus necesidades y es lo que encontramos en la danza. Nuestras carencias, nuestros problemas morales, psicológicos, nuestras deficiencias, cuales sean que tengamos también, a veces la vida de repente se torna algo dura, no algo difícil. Y aquí encontramos un refugio, un desahogo. O sea, es lo importante de estos lugares. Y todos los lugares de la danza, en todas las casas, son estos espacios para eso. Porque ahí viene toda la gente con sus necesidades. Y a nadie excluimos, a nadie le cerramos las puertas. Si tiene algún gusto por las drogas, de igual manera aquí encuentran la salida a ese abismo en el que han caído. Pero también, ¿por qué? Porque les permitimos que estén. Pero también, así como les pedimos respeto, también hay que darles respeto. Vamos a hacer una otra pequeña pausa y continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!